En breves instantes estará arrancando el partido entre Imbabura versus Santo Domingo, señores y señoras. Imbabura estará representado por Alexander, Hugo Valenzuela y Kevin, mientras que Santo Domingo estará representado por Mami Teta, Jonathan y Jefferson. Y Ecuador y José Vara poniéndolo mejor en videos. Arrancó, señores, el segundo tiempo. Les recordamos que el primer tiempo ha ganado nada más y nada menos que Alexander representando a Imbabura. Va de Mami Teta. Se queda, señores. Servicio de saque para Imbabura, señores. Receptando ahí, señores, el volador. Ha parado el árbitro, señores. 1 a 0. Recepta a Jonathan ahí, señores. Alza la bola ahí, señores. Jefferson. Servicio de saque para Mami Teta. Receptando ahí, señores y señores. Kevin. Elevándose a Alexander, tratando de ponerla al medio. Pero, señores, en una buena y espectacular sacada, señores y señores. De Jonathan, señores, ha puesto el balón afuera. Mami Teta. Continúa el encuentro, señores. Se eleva ahí, Mami Teta. Trata de ponerla, señores. Y la ha puesto o se ha quedado. Se ha quedado, señores. Transmisión. José Barba Rogero, el que te pone los mejores videos. Elevándose ahí, Mami Teta. Y la pone centro largo, señores. Transmitimos desde Machala, en la cancha, Club Social Deportivo, 23 de abril. Se ha quedado, Mami Teta, señores. Recepta ahí, señores y señoras. Jonathan. Y pone ahí, con el servicio de Jefferson, pone, señores, Mami Teta. Elevándose ahí, Alexander. Trata de ponerla, señores. Muy buena salvada, señores, del volador. Eleva ahí el servicio, señores y señoras. Jonathan. Y Mami Teta, que trata de ponerla. Ahí, señores, no pasa nada. Puesta, señores, de Alexander. Se prepara ahí para batir Imbabura. En la recepción, Santo Domingo. Alzando ahí, y Mami Teta, tratando de ponerla con la zurda, señores. Nuevamente, se eleva ahí, Alexander. Paró el balón, señores. Marcador en el encuentro, 3 a 1, señores. 3 para Imbabura. 1 para Santo Domingo. Muy buena apuesta, señores. Chequeando ahí, Mami Teta. Seguimos saludando a todos nuestros compatriotas a lo largo y ancho de nuestra patria, el Ecuador. Y, como no decirlo, a los que se encuentran por otras partes del mundo, señores. Se prepara, señores. Ahí, Imbabura para batir. Alzando el balón ahí, Jefferson, señores. Jonathan, que alza. Jefferson alza nuevamente, señores. Y ahí, Mami Teta. Trata de ponerla al medio, señores. Se eleva ahí, Alexander. Y la ha puesto, señores. Seguimos en la transmisión. Bate Imbabura, señores. Se eleva ahí, Mami Teta. Y la pone muy bien atrás con un buen chequeo, señores. Servicio de saque para Mami Teta, señores. Ahí, alzando, señores. Hugo Valenzuela. Se eleva nuevamente, Mami Teta. Y lo ha chequeado, que se ha quedado metido, señores. A Alexander. Servicio de saque para Mami Teta, señores. Alexander que se eleva y le pasan el balón, señores. Como lo pueden ver. Ahí, Mami Teta nuevamente poniendo atrás, señores. Punto, señores. Seguimos informando cómo están conformados los tríos. Imbabura está conformado de la siguiente manera. Alexander, Hugo Valenzuela y Kevin. En Santo Domingo, Mami Teta, Jonathan y Jefferson, señores y señores. Y el buen acompañamiento, señores, ahí. Como lo pueden ver ustedes, de Jonathan, señores. Y Jonathan ahí, volando, señores. Como un gato, señores, ahí. Como ustedes lo ven. Elevando el servicio ahí, señores. El volador de Imbabura, señores. Y se eleva Mami Teta nuevamente. Y la pone centro largo, señores. Muy buen chequeo. Como lo vio en Copa Canela, señores. Ahora lo está viendo aquí en Machala City. Transmisión, José Barba Rogel, que te pone los mejores videos. Se prepara ahí, Alexander. La puso, señores, porque ha habido un mal saque aquí de Jefferson. Servicio de saque para Imbabura, señores. Alzando ahí, señores, Jefferson. Ha parado el balón, señores. Por una agarrada, a lo mejor. Se prepara Kevin ahí para batir. En la recepción, ahí, señores. Jonathan, Jefferson, alza. Y Mami Teta, que cruza el balón. Nuevamente, señores. Trata de ponerle a Alexander. Nuevamente, señores. Muy buena volada. Sigue, señores, el partido. Ahí se eleva Mami Teta nuevamente, señores. Y la deja pequeña. Y no puede llegar, señores, el servidor. Marcador en el encuentro, señoras y señores. Cuatro a cinco. Cuatro para Santo Domingo. Cinco para Imbabura. Se eleva ahí Mami Teta, señores. Trata de ponerla atrás. Pero el volador, señores. Ha llegado muy bien. Seguimos en la transmisión. Alzando, señores, ahí Jefferson. Mami Teta, que trata de ponerle al servidor. Le cruzan el balón ahí, señores, a Alexander. Alexander está representando a Imbabura, señores. Mientras que Mami Teta representa, señoras y señores, nada más y nada menos que a Santo Domingo. Se prepara ahí Mami Teta para el saque, señores. Eleva ahí, señores, Hugo. Y buena apuesta, señores, de Alexander. Seguimos en la transmisión, señores. Ahí, señores, Jonathan recibiendo. Jefferson alzando. Y Mami Teta terminando, señores, de poner ese balón. Mami Teta versus Alexander. Y José Barbarrojel poniéndote lo mejor en video. Se ha quedado Mami Teta, señores. Ahora, señores, eleva ahí Jefferson. Puesta, señores. También queremos recordarles, pues, a la afición deportiva que se juega finales en esta tarde deportiva. Se prepara para el saque ahí, señores, Mami Teta. Elevando ahí, señores, Hugo. Y Alexander poniendo ese balón. Servicio de saque para Imbabura, señores. Ahí Jonathan alzando, señores. Eleva nuevamente el servidor de Imbabura. Y Kevin que pone ese balón. Perdón, Alexander. Alexander. Sigue, señores, el encuentro. Jefferson alzando. Mami Teta tratando de ponerla. Sí la ha puesto, señores. Seguimos saludando a todos nuestros compatriotas que se encuentran por diferentes partes del mundo, señores. Nos escriben desde Holanda, nos escriben desde Inglaterra, nos escriben de Alemania, señores. Estados Unidos, desde Boston, señores. Nuestro fraterno saludo en Suecia, en Suiza. Y donde llegan todos estos videos, nuestro cordial y fraterno saludo a todos y cada uno de nuestros seguidores. Ahora, señores, se eleva ahí Alexander, señores. Tratando de ponerla al centro. Pero ahí, señores, ha sacado ese balón, señores. Jefferson, señores. Eleva a Jonathan. Y se eleva ahí Mami Teta y la pone, señores, atrás. Como lo vio en Copa Canela, hoy lo está viendo aquí, señores y señores, en el Club 23 de Avil, en Machala, señores. Mami Teta versus Alexander, señores. Juegos Nacionales Sub-20. Muy buena apuesta. Ha chequeado, señores, Alexander. Inbabura versus Santo Domingo, señores. Ahí, señores, Jefferson alzando. Mami Teta poniéndola, señores, en centro largo. Mami Teta en servicio de saque, señores. Receptando ahí, señores, Kevin. Y Hugo alzando. Ahí se eleva, señores. Muy buena sacada, señores y señores. Como ustedes pueden verlo, señores. A este muchacho servidor de Inbabura, señores. Como es Hugo Valenzuela, señores. Seguimos, señores, en la transmisión. Eleva ahí Jonathan, perdón, Jefferson, señores. Ahora, señores, Mami Teta tratando de ponerla. Pero muy buena el acompañamiento, señores, de Hugo Valenzuela, señores. Receptando ahí el balón, señores y señores. Ahí Jonathan, con el servicio de Jefferson. Mami Teta pone el balón, señores. Se prepara ahí, Mami Teta, para el saque, señores. Ahí Kevin que recepta. Hugo que alza. Y Alexander que pone el balón, señores. En la troncal saludamos también a César López, al ingeniero. A Osvaldo López y al Ouigi, Ouigi, señores. También saludos, señores, para el teniente Bayron Luna, señores. Se reanuda, señores, el encuentro. Ahí, señores, Jefferson alzando el balón. Mami Teta tratando de ponerla al puesto del servidor, señores. Ahí nuevamente se eleva, señores, Alexander. Y Mami Teta trata de ponerla, señores. Ha parado, señores. Ha sido agarrada. Sigue, señores, la transmisión. Se ha quedado, señores. Seguimos en la transmisión, señores y señores. Abatido, Santo Domingo. Se eleva ahí Alexander y pone ese balón, señores. Jefferson alzando ahí, señores. Mami Teta que se eleva, señores, y la pone corta, señores. Mami Teta batiendo, señores. Ahí Kevin alzando, perdón, Kevin recitando y Hugo alzando el balón. Ahí se eleva Mami Teta y la deja muy cortita. A lo ha chequeado que Alexander se ha salido, señores. Servicio de saque para Santo Domingo, señores. En la recepción, ahí, señores, sin babura. Y Alexander que trata de ponerla. Pero Mami Teta ha estado ahí para receptar ese balón, señores. Muy buena apuesta, señores, de Mami Teta. Se reanuda, señores, el encuentro. Después de un minuto, señores, de descanso. Ahí, señores, Alexander tratando de ponerla, señores. Pero con el servicio, señores, de Jefferson. Ha puesto en este momento, señores, ahí Alexander. Bate Kevin, recepta ahí. Jonathan, con el servicio de Jefferson, Mami Teta, pone ese balón, señores. Servicio de saque para Santo Domingo, señores. Alzando ahí, señores. Y ahí, Mami Teta, que trata de ponerla, señores. Se eleva ahí Alexander. Trata de meterla al medio, señores. Nuevamente se eleva ahí y la pone, señores, Mami Teta. Puesta, señores. Saludamos a las glorias del deporte que se ve por acá de la ecuaboli, como son. Ahí está Emerson y también Café, Café. Se eleva ahí Alexander y la pone, señores, en un buen chequeo. Sigue el encuentro, señores. Después de un minuto de descanso, señores. Ahí elevándose, Mami Teta. Dejándola muy cortita, señores. Servicio de saque para Mami Teta, señores. Receptando ahí el balón, señores. Kevin, Hugo que alza. Ahí Alexander que la pone al medio, señores. Servicio de saque, señores. Para Kevin, señores, ahí. Servicio, alzándose, perdón, este. Ahí, Santo Domingo, señores. Tratando de ponerla en Babura, señores. Se eleva nuevamente Mami Teta. Se ha enredado ese balón y la ha puesto, señores. Se eleva ahí, señores. Alexander, ya ha puesto ese balón. Transmisión, José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Se eleva ahí, Mami Teta. Y muy buena apuesta, señores. Saca Mami Teta. Recepta ahí, Kevin. Alza Hugo. Se eleva ahí, Alexander. Trata de ponerla. Nuevamente se eleva ahí, señores. Mami Teta. Muy buen acompañamiento de Hugo, señores. Y termina poniéndola, Alexander. Saca a Imbabura. Recepta a Santo Domingo. Se eleva ahí, Mami Teta. Ahora nuevamente, señores. Se eleva ahí, Alexander. Tratando de ponerla, señores. Santo Domingo versus Imbabura, señores. Ahora, señores. Ha puesto Mami Teta. Servicio de saque para Santo Domingo. Representado por Alexander, señores. Ahí se eleva. Perdón. Representado por Mami Teta, es la cosa. Y Alexander, que tratando de ponerla, pero Mami Teta resulta que la ha puesto. Servicio de saque para Mami Teta, señores. Ahí el servidor poniendo, alzando el servicio y Alexander poniéndola, señores. Servicio de saque para Imbabura, señores. Ahí elevando el balón, señores. El servidor y Mami Teta tardando de ponerla, señores. Ahora veremos qué pasa, señores. Se eleva nuevamente ahí, Mami Teta, señores. Y no pasa nada. Sí, señores. Ha puesto ese balón por un mal saque, señores. De los acompañantes de Imbabura. Saca Mami Teta. Recepta ahí, señores, Hugo. Eleva Kevin, señores. Y Alexander, que termina poniéndose el balón. Saque para Imbabura, señores. Alzando ahí, señores, Jonathan. Se eleva ahí, señores. Muy buena apuesta de Alexander. Se juega segundo tiempo, señores. Les recordamos que el primer tiempo ganó Alexander, que representa a Imbabura, señores. Se eleva ahí, señores, Alexander. Trata de ponerla centro largo, pero ha estirado la mano a Imbabura, y ha sacado ese balón. Veremos qué pasa, señores. Ahí Kevin alza el balón. Alexander, que trata de ponerla, señores. Ahora veremos. Ha parado el balón, señores. El señor árbitro, porque dice que ha sido resbalada de Alexander. Señoras y señores, se ha empatado este encuentro deportivo. 10 a 10, señores. Ahora se eleva ahí, mamiteta, señores. Y la puso, señores, centro largo. 11 a 10, señores, el marcador. Parece que se van a Colorado, señores. Saludos para Purosá, William Zambrano. Desde Machala, claro. Nos honra con su presencia aquí. Seguimos en la transmisión, señores. Ahí, señores, alzando Jonathan. Y mamiteta, que trata de ponerla. Pero ahí, señores, también tratando de dejarla chiquita, señores. Ahí, Alexander, señores. Se eleva nuevamente Alexander. Trata de ponerla, señores. Veremos qué pasa. Ahora, señores. Ahí se eleva Alexander, señores. Y la pone, señores, muy larga. Señoras y señores, se acaba de empatar nuevamente el marcador, señores. Transmisión de José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos transmitiendo desde Machala en el Club Social y Deportivo 23 de Abril. Ubicado al noroeste de Machala, señores y señoras. Ahí se prepara para batir mamiteta, señores. Ahí, alzando el servicio, Hugo. Kevin sirve. Alexander pasa, señores. Se eleva nuevamente mamiteta. Trata de ponerla, señores. Ahora, señores, se eleva. Alexander y le han pasado el balón y el señor árbitro ha parado, señores. Aquí se respeta lo que el árbitro dice. Bate de mamiteta, señores. Ahí, Hugo que recepta. Kevin que alza y Alexander la pone, señores y señoras. Sigue el encuentro, señores. Se eleva ahí mamiteta, señores. Trata de dejarla, y la ha dejado pequeña porque ha habido un mal saque ahí de Alexander, señores. Se eleva ahí, señores. Y la pone centro largo Alexander. Cambio, señores, para mamiteta. Pasa nomás, señores, ahí, Alexander. Se eleva ahí mamiteta con el servicio, señores y señoras de Jefferson, señores. Nuevamente, sigue Jefferson ahí. Ahora, señores, alza ahí, señores, Kevin. Alexander tratando de ponerla, señores. Nuevamente mamiteta trata de ponerla atrás. Veremos si la pone, señores. Pasa nomás Alexander, señores. No hay peligro de puesta, señores. Ahí veremos qué pasa. Trata de poner a centro largo mamiteta, señores. Alza ahí, señores y señoras. Kevin y la ha puesto, señores, Alexander. Seguimos informando a la ciudadanía deportiva cómo están conformados los tríos. Para Inbabura es Alexander, Hugo, Valenzuela y Kevin. Para Santo Domingo, mamiteta, Jonathan y Jefferson, señores y señoras. Se reanuda nuevamente el encuentro después de un minuto de descanso, señores. Ahora, señores, poniéndola ahí, mamiteta, señores. Se prepara ahí Jefferson para batir, señores. Ahí Kevin que recepta, Hugo que alza y Alexander que la pone al poste del servidor. Seguimos en la transmisión, señores. Ahí, señores, Jefferson alzando, señores. Puesta, señores, de mamiteta. Sigue la transmisión, señores. Sigue la fiesta deportiva. Ahí Alexander tratando de ponerla, pero, señores, mala bola. Sigue la fiesta deportiva. 13 a 12, señores. Se eleva ahí Alexander, señores. Y con un buen chequeo, señores, ha puesto ese balón centro largo. Como usted lo vio en Copa Canela hoy, viéndolo aquí en Machala. Mamiteta, señores. Sigue la transmisión, sigue el encuentro. Sigue la tarde deportiva. Ahí, señores, le han pasado el balón a mamiteta. Se eleva ahí Alexander, señores. Veremos qué pasa. Ha puesto ese balón, señores. Señores, este partido está muy interesante. Porque nuevamente se acaba de empatar. 13 a 13, señores. Ahora, señores. Elevando ahí, señores, el servidor. Mamiteta. Está poniéndola, pero le han parado, señores. La alzada del servidor de Jonathan, señores. Un punto por jugarse, señores. Veremos qué pasa aquí, señores. Si se queda ahí mamiteta, ha terminado el encuentro. No, señores. Sigue con vida, señores, este encuentro. Han pasado el balón, señores. Los de Inbabura, señores. Hugo que no llega, señores. Servicio de saque, señores, para mamiteta. Ahí Kevin receptando. Hugo alzando. Y Alexander que le han pasado el balón, señores. Se eleva nuevamente mamiteta. Y ha puesto el balón, señoras y señores. Señoras y señores. Muy reñido este encuentro. Porque se empata 14 a 14, señores. Se juega dos puntos más. Seguimos en la transmisión, señores. Ahí, señores. Jefferson alzando. Mamiteta poniéndola, señores. Descabezándola ahí al colocador de Inbabura. Veremos, señores, ahí. Se ha enredado el balón, pero ha sacado ese balón. Ahí vamos a ver qué pasa. Mamiteta trata de ponerla. Ahora, señores. Sigue con vida. Sigue con vida, señores. Ahora, nuevamente, señores. Es espectacular este hermoso partido, señores. Y mala bola, señores. Creo, sí, señores. Hay desesperación en la escuadra deportiva, señores, de Santo Domingo. Sigue la transmisión, señores. Ahí elevando, señores, Jonathan. Ahí, señores. Hugo tratando de ponerla, señores. Tratando de poner el apuesto Alexander, señores. Un punto por jugarse. 15 a 14, señores. Tarde deportiva. Tarde de fiesta del ecuavole, señores. Y José Barba Rogel poniéndote lo mejor en videos. Veremos qué pasa, señores. Buena apuesta, señores. No te olvides de suscribirte al canal ecuavole y José Barba. Y de darle un like a los videos, señores. Ahora, sí, señores. Veremos qué pasa. Ahí se eleva mami teta. Y no la pone al medio, señores. Porque Hugo ha sacado ese balón. Veremos, señores. Ay, no le pudo. No pudo llegar, señores. Ahí, Jonathan, señores. Sigue el encuentro, señores. Ahí elevando, señores, el servicio, Jonathan. Y mami teta que trata de ponerla. Pero los buenos acompañantes, señores. ¿Ha parado, señores, el árbitro? ¿Ha parado? Sí, señores. Sigue, señores, el encuentro. Hugo que alza ahí. Alexander que se eleva, señores. Y la pone, señores. Servicio de saque para Imbabura. Elevando el servicio. Ahí, señores. Jonathan y Jefferson poniendo. Y, perdón. Y mami teta poniendo el balón. Sigue el encuentro deportivo, señores. Alza Hugo. Se eleva ahí, Alexander. Y la pone, señores, en un mal saque, señores. De Jonathan. Les recordamos cómo están conformados los tríos, señores. Para Imbabura. Alexander. Hugo Valenzuela. Y Kevin. Para Santo Domingo. Mami teta. Jonathan. Y Jefferson. Y José Barba Rogel poniéndote lo mejor en videos. Sigue el encuentro, señores. Alza ahí, señores, Jefferson. Mami teta. Trata de ponerla. Veremos qué pasa, señores. Se eleva ahí. Alexander. Sigue con vida, señores, el partido. Vamos a ver, señores. Se eleva ahí, Alexander. Trata de ponerla al post del servidor. Pero no pasa nada. Nuevamente, ahí, Mami teta, señores. ¡Buenos días! Ha ganado, señores. Nada más y nada menos que Alexander representando a Imbabura. Señores y señores, en dos sets. Nos encontramos aquí con los ganadores de Imbabura. Señores y señores, aquí están los muchachos. Alexander está aquí. Alexander, usted ha sido el ganador aquí representando a Imbabura en este encuentro deportivo en los Juegos Nacionales de Equavole. ¿Qué nos puede decir acerca del encuentro en esta tarde deportiva para Equavole y José Barba? Eh, primeramente, buenas tardes, ¿no? Y agradeciéndole a Dios por darme salud y vida, ¿no? Eh, bueno, estos campeonatos nacionales, por aquí, se están un poco esforzados. Pero gracias a Dios, todo salió como queríamos. Desde el principio que empezamos, empezamos ganando todos los partidos en dos sets. Gracias a Dios, ¿no? Eh, le ha ganado a Mami Teta, que es un buen exponente del Equavole y está participando en Copa Canela. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eh, no, la verdad es que sí, por aquí yo no tengo nada que decir de criterio ni nada. Simplemente así es el boli, ¿no? Y por aquí, sí es un buen deportista y así es el deporte, sí mismo. Ha sido un buen rival, ¿verdad? Sí, por aquí, sí, buen rival, por aquí. ¿Algún encuentro o terminaron en este momento, se ha coronado como campeón usted? Ay, sí, gracias a Dios, todo salió como queríamos y, bueno, hemos quedado campeón nacional sub-20. Gracias a Dios. Equavole y José, ahora ponen los mejores videos, ¿y qué le dicen a la visión deportiva? A todos esos muchachos deportistas, les invito a que practiquen este deporte, una disciplina muy sana, muy buena, que aquí se hacen amigos y, bueno, les invito a practicar y dejar malos vicios y que nos dediquemos a hacer deporte, algo sano, algo saludable. Correcto. ¿Y a quién le dedica este triunfo? La verdad es que este triunfo va para toda mi gente que confió en mí desde el principio, que me dijeron que, no, Alexander, tú desde el principio ya te la vas a llevar toda, tú que haces metido ahí, si tú eres otro nivel, pero en la cancha se ve, ¿no? Y este va dedicado para toda esa gente que confió en mí desde el principio. Muy bien, yo lo felicito verdaderamente por este desempeño que ha brindado en esta tarde y también por muy buen espectáculo que ha dado en esta tarde. Gracias, don José, gracias, pase bien, cuídese. Bueno, esas han sido las palabras de Alexander, triunfador aquí en el Club 23 de Abril en la ciudad de Machala, campeón nacional de los Juegos Nacionales, reportó para usted José Barbarrojer. Como podemos ver, ahí están las copas, nos acercamos, ahí están para los premios, para la premiación que se va a dar a continuación, señores y señoras. Por acá vemos las damitas también, las de la provincia de Loro, por aquí está la gente, señoras y señores. Tarde deportiva, tarde de ecuavole.